Evidentemente tiene claros y oscuros cuando se aprobó, ni los sindicatos policiales se ponían de acuerdo. Para algunos era una ley necesaria, otros lamentaban la falta de diálogo y que no se hubiera tenido más en cuenta su opinión. O sea, que es cierto que tiene puntos preocupantes. A mí, por ejemplo, de los que he leído, no me he leído la ley entera, pero sancionar... Debería, debería haberme la leído, pero confieso que no. Para venir a la gato, Rosa, hay que leer la ley. Pero me he leído casi todo, Gonzalo. Pero, por ejemplo, una de las acciones que sanciona es beber en la calle con multa de hasta 600 euros y si el que está viviendo en la calle es menor, 600 euros a sus padres. Me parece una barbaridad, porque eso sí que es un afán recaudatorio que un padre, evidentemente, debe velar porque su hijo no beba en la calle. Pero ¿cómo vas a hacer pagar 600 euros a un padre porque su hijo se esté tomando una cerveza en la calle? Me parece una locura. Pero el problema es que de las leyes o de los artículos de la ley que más se habla y que más empeño tienen en derogar el Partido Socialista, Podemos, son cuestiones que ahora la persona a la que vamos a entrevistar explicará si él piensa así o no, pero que pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional, teniendo en cuenta que España está en una situación de una amenaza del terrorismo yihadista muy grave, estamos en un nivel de alerta desde hace mucho tiempo muy elevado, y que piden, por ejemplo, que una persona que va con la cara cubierta, que la policía no pueda obligarle a identificarse, a descubrirse el rostro. Y no quiero yo pecar o que me acusen de xenófoba, pero ¿quién va con la cara cubierta en España? Bueno, no lo voy a decir. No, no, dilo, dilo, Rosa. Aquí venimos a mojarnos. Ese gato al agua, no el gato sequito, al agua. Pues venga, va el gato al agua. Pues evidentemente, pues yo pienso en burcas, ni cab, hijabi y todo, y toda la variación. Otra de las cuestiones que no se sancione es grabar a la policía, pero ¿cómo no se va a proteger a las personas que velan por nuestra seguridad y que son objetivo prioritario de los yihadistas? ¿Cómo no vamos a proteger a un agente de policía? Pues estas cuestiones son las que más preocupan al Partido Socialista, que es de las cuestiones que propone derogar. Entonces, ¿que habrá que dialogar en esta legislatura del diálogo para cambiar la ley? Sí, pero desde luego el camino por el que se ha empezado la negociación a mí no me parece el más indicado. Don Amando. Yo no entiendo mucho de estas cosas, la verdad, pero mi impresión es que la inseguridad va aumentando, en la calle y en los hogares y en todas partes. No entiendo mucho de estas cosas, la verdad, pero la gente no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a las personas que no se va a proteger a